Preparación perfecta del sushi paso a paso. Comenzamos nuestro recorrido culinario en la cocina japonesa, donde el sushi es un plato estrella. Primero, cocinamos el arroz con vinagre, azúcar y sal. Este es el corazón de nuestro sushi. Segundo, preparamos los rellenos. Pueden ser pescado fresco, camarones, aguacate, pepino o incluso frutas tropicales. Para formar el sushi, extendemos el arroz sobre una hoja de alga nouri. Luego, agregamos los rellenos en el centro. Con la ayuda de una esterilla de bambú, enrollamos el sushi de manera firme pero delicada. El objetivo es mantener todo junto. Una vez enrollado, cortamos el sushi en rodajas. Utilizamos un cuchillo bien afilado para obtener cortes precisos y limpios. Finalmente, servimos nuestro sushi con salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido. ¿Ahora estás listo para disfrutar de este manjar japonés?